Con la idea de prevenir y estar bien preparados para lo que viene en materia de incendios forestales es que el municipio de Temuco convocó unas 10 instituciones, entre ellas bomberos, CONAF, FDI y el ejército para liderar un comité comunal de emergencia y así coordinar el trabajo anticipadamente en esta materia. Y poder preparar y traspasar los datos que vienen dándose en los últimos años que es lo que se refiere a bomberos de Temuco y su jurisdicción. Vamos teniendo un incremento de incendios forestales en la zona rural el último verano versus el 2018, un 58%. Eso implica una gran oscilación térmica que es lo que hemos estado viviendo durante estos últimos meses. Mañanas más frías y tardes más cálidas. Mientras que la precipitación debería estar por debajo de lo normal, como ha sido tendencia durante todo el año y también como es tendencia en general en gran parte del país. Y es que los expertos vaticinan una temporada mucho más seca en toda la región, acompañada de jornadas calurosas. Por lo mismo el trabajo coordinado permitirá a las instituciones a cargo prevenir y educar a la población. Tuvimos buenos resultados, se hicieron muchas cosas que fueron reconocidas también a nivel nacional, como fue la carga de agua y el trabajo que se hace día a día para, por un lado, evitar, y por otro lado, si se produce un incendio, tener las condiciones para que este no se propague. Anticiparse este tipo de emergencias es una de las estrategias que decidió tomar el municipio de Temuco a fin de que la próxima temporada de incendios forestales pueda enfrentarse de manera más eficiente y oportuna.